Estos son todos los detalles de la lamentable muerte del reconocido piloto mexicano Federico Gutiérrez mejor conocido como Fico, y es que el día de hoy se dio a conocer que el piloto perdió la vida en un fatal accidente de tránsito. ¿Cómo se dio este trágico hecho? Pues conozcamos un poco más de este triste suceso. Federico Gutiérrez, conocido por su apodo Fico, perdió la vida en la noche del domingo 29 de enero cuando viajaba en compañía de su hermano en una carretera del país. La joven promesa del automovilismo mexicano pertenecía a la NASCAR México Series, y fue a través de la cuenta de Twitter de dicha categoría que se confirmó el deceso del joven piloto de solamente 17 años de edad, es de mencionar que aunque la noticia se hizo pública ahora, el hecho ocurrió la madrugada de este 29 de enero pasado. Ahora bien, ¿cómo se dio este terrible suceso? Pues según informan algunos medios de comunicaciones locales, se menciona que Fico Gutiérrez viajaba con su hermano en una carretera cuando se estrellaron contra una camioneta a la altura de la carretera de Cuota Toluca-Valle de Bravo, en el Estado de México. Las autoridades confirmaron que el piloto perdió la vida al instante y su hermano fue trasladado a un hospital de la Ciudad de México, donde hasta el momento se reporta en calidad de estable. Se menciona que en el otro auto involucrado en el accidente viajaban dos personas, un hombre de 80 años y su esposa de 65 años. Uno de ellos también fue llevado a un hospital. También en el incidente hubo una mujer de 41 años quien quedó prensada, pero que más tarde fue rescatada y trasladada al Hospital General de Valle de Bravo. Federico Gutiérrez era un piloto con mucho potencial y un futuro prometedor. En el 2020, año de su debut, terminó en la quinta posición en aquella temporada y se subió al podio en la ciudad de Puebla, pues esta ha sido una muy lamentable noticia. Paz para sus restos y mis más sentido pésame a sus familiares y amigos.